Bien, hola amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestro trabajo de la tarde. Es un gusto llegar nuevamente a ustedes, a los maestros de todo el Perú, y vamos a conversar esta tarde sobre las experiencias de aprendizaje, la planificación curricular para este trabajo remoto, y además vamos a analizar las evidencias. Esa es una preocupación que tienen en este momento muchos maestros. Dicen, ¿cómo analizo la evidencia y cómo doy la retroalimentación? Entonces, para analizar la evidencia hay un protocolo y una ruta que seguir, y para eso vamos a conversar esta tarde de pedagogía. Pero antes, por favor, compartan mi pantalla para que puedan ver los maestros, lo que vamos poniendo. Sí, quiero empezar con esta foto. Gracias por sus mensajes, por sus llamadas. Que siempre recibo sus felicitaciones a través del inbox. Pero dentro de todos esos mensajes me ha llegado esta foto y este mensaje desde Tumbes, de la familia de Reina Yamunaqué. Y me dice, maestro, muchas gracias por sus enseñanzas, gracias a la conferencia que usted dio la semana pasada sobre las condiciones para el aprendizaje de los niños. He visto la conferencia y aprendí que mi niña tiene que tener un espacio para trabajar, un espacio para estudiar. Entonces, después del taller, ellas y sus padres y la niña han organizado su espacio. Entonces, me mandó una foto como esta, donde se ve que dice ahí un letrero, aprendo en casa, han decorado muy bonito, y la niña ya tiene su espacio para trabajar. ¿Por qué lo traigo esto como un ejemplo? Porque seguramente que mucha gente que nos ve aprende cosas que decimos a través de estas reflexiones, inmediatamente pone en práctica eso que aprendemos. Entonces, en la medida que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos, tiene sentido todo aprendizaje. Porque si solamente yo escucho para, bueno, voy a ver qué aprendo, voy a ver qué cosas nuevas hay, y posteriormente me olvido o no aplico eso que aprendo, no tiene sentido el aprendizaje. Entonces, felicitaciones a esta niña que ha organizado su espacio allá en Tumbes y ya tiene un lugar para trabajar. Bien, pasando ahora a lo que nos concierne en esta tarde, y vamos a hablar qué sentido tiene la planificación curricular en este contexto. Recibo muchas preguntas sobre cómo elaborar una sesión de aprendizaje para el trabajo remoto. Otros me dicen, ¿cómo diseño una secuencia didáctica? Porque ahora mi director me está pidiendo y no sé cómo hacerlo. Otros maestros dicen, ¿y cómo debo? ¿Cuál es la estructura para hacer una sesión de clase? Yo me digo, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que entrar a la demagogia de la planificación? Que es también un tema estresante para el maestro, sobre todo en un contexto que desconoce. En ese sentido, quiero trabajar hoy día estos aspectos claves de la guía del docente. La guía del docente ya es una planificación curricular. Lo que tendría que hacer el maestro simplemente es analizar esta guía docente y tendría que usarla para su trabajo. No tiene que hacer una planificación adicional ni complicarse la vida buscando procesos didácticos para elaborar una sesión de trabajo remoto. Algo que no es pertinente porque no trabajamos sincrónicamente con nuestros estudiantes. En este sentido, miren aquí los aspectos claves de la guía del docente. En el punto uno dice, es un proyecto integrador. Esta guía ya es un proyecto que el ministerio diseña semana a semana para poder atender a nuestros estudiantes. Y es un proyecto porque integra las áreas, integra varias actividades, evidencias de aprendizaje, está dentro de la línea de los ejes temáticos priorizados para este contexto. Entonces, no hay que hacer otra planificación. Trabajemos con la guía que nos propone el Ministerio de Educación. ¿Qué otra característica tiene esta guía? Miren ustedes ahí el punto dos. Nos habla de las áreas que articula este proyecto. En este caso, es para la semana 12. Es una guía, es un proyecto de aprendizaje para el quinto ciclo. Por eso es que integra áreas curriculares como ciencia y tecnología, educación física, matemática y comunicación. En el punto tres y punto cuatro, tenemos el propósito y la situación en la que se enmarca el proyecto. Aquí este propósito es clave porque es lo que se espera que el niño logre. Y ahí están consideradas el desempeño a través del cual el niño va a manifestar sus aprendizajes. En el punto cinco, tenemos las competencias y capacidades seleccionadas para este proyecto de aprendizaje. En el punto seis, tenemos las evidencias de aprendizaje. Es decir, cómo yo como maestro me voy a dar cuenta que el niño está aprendiendo. ¿Qué es lo que yo espero como producto de estudiante para yo poder valorar y decir que el niño ha logrado o no la competencia prevista? También tenemos en el punto siete, los criterios de evaluación. Perdón, de evaluación o valoración también. Entonces, aquí en esta guía, dentro de las evidencias de aprendizaje, ya están considerados los criterios. Es decir, cómo yo espero que realice el niño este producto. Y en el punto ocho, tenemos las actividades de extensión, que generalmente están asociadas a el uso del cuaderno de trabajo que el ministerio ha dotado a todos los niños. Entonces, como podemos ver, esta guía del docente ya es una planificación curricular. El maestro no tiene que hacer una planificación adicional. Más bien conocer a profundidad esta guía, saber qué es lo que espero que los niños logren, cuáles son los propósitos que tiene, cuál es la evidencia que yo voy a recoger y qué páginas del cuaderno de trabajo voy a trabajar para esto. Y cuando hablamos de criterios de valoración o criterios de evaluación, voy a poner un ejemplo muy práctico. Supongamos que yo quiero bajar de peso y quiero tomar extracto de piña por las maneras. Entonces, para mí la meta es encontrar una piña que cumpla ciertas características, que no sea dulce, que sea una piña que no esté golpeada, una piña que sea de regular tamaño. Miren, todos los criterios de valoración que yo tengo para elegir esa piña y decir que esa piña cumple con el propósito que yo espero. Entonces, cuando yo digo voy a buscar que el niño elabore un reportaje, yo tengo que poner criterios sobre qué cosas debe cumplir o debe tener ese reportaje para decir que es un reportaje de calidad. Es decir, para tener el estándar que yo quiero, que yo espero que el niño logre cuando realiza tal o cual producto. Entonces, los criterios me permiten dar las pautas con las cuales debe trabajar el niño y los criterios de calidad que yo espero para que ese producto sea aceptado o no sea aceptado. Entonces, en este sentido, vamos a mirar aquí en la guía de planificación que nos dan para los docentes. Vamos a revisar hoy día un ejemplo del quinto ciclo de primaria, de la semana que acaba de pasar en el área de comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, la situación significativa, el resumen y en el resumen se plantean los propósitos de aprendizaje. Aquí en estos propósitos yo he remarcado lo que los niños han trabajado esta semana. Es decir, un día de actividad de comunicación oral. Dice acá, finalmente, en el propósito, asumirán el rol de comunicadores para lo cual realizarán una presentación oral de un reportaje destinado a difundir en su comunidad acciones colectivas. Es decir, ¿qué se espera que el niño logre como propósito? Que realice un reportaje oral destinado a difundir en su comunidad acciones colectivas. Ese es el propósito que quiero para la clase de comunicación. ¿Qué me plantean como evidencia de aprendizaje? Dice que en la evidencia de aprendizaje, el estudiante debe elaborar tarjetas mnemotécnicas para la presentación oral de su reportaje. ¿Ven? Entonces, el propósito es que el chico elabore su reportaje oral sobre estas características que hemos mencionado. Y para hacer ese reportaje necesita como evidencia que me mande a mí como maestro para ver si se está planificando bien o no su reportaje, que me envíe la elaboración de sus tarjetas mnemotécnicas para la presentación de ese reportaje. Dice, y para ello debe organizar toda la información recolectada en tres momentos. Ahí están las condiciones cómo debe elaborar esas tarjetas mnemotécnicas. Están las condiciones, es decir, están los criterios con los cuales debe elaborar el producto, que ahora lo vamos a analizar más adelante. Y además están las áreas con las que se relaciona. En este caso se relaciona con el área de la comunicación oral y en lo que es planificación y desarrollo de las ideas de manera correcta. Entonces, como podemos ver, el maestro que tiene que hacer es analizar esta planificación curricular. Es decir, revisar el propósito, revisar la evidencia, las condiciones que tiene para la elaboración de la evidencia y a cuál de las áreas y competencias hace referencia. Entonces, en ese sentido, acá tenemos una evidencia de aprendizaje de una niña que presenta su trabajo. Y ahí está la foto, dice, planifico mi reportaje oral. Tema, trabajemos unidos para limpiar los caminos de nuestro pueblo. Y lo pone acá momentos, inicio, desarrollo y final. ¿Qué ideas va a exponer? Dice la niña que en el inicio va a saludar y explicar el tema a sus vecinos. Luego va a explicar el tema que es limpiemos el camino porque las ramas nos estorban. En el desarrollo va a preguntar cómo trabajar en equipo, va a mencionar las dificultades que tenemos para transitar los vecinos por el camino y además planificar el trabajo que van a realizar sus vecinos. Y en el final, la niña va, en su reportaje, en la parte final va a agradecer la participación y además va a dar recomendaciones sobre lo que deben traer para el día del trabajo y además decir palabras motivadoras a todos para que se animen a participar. Entonces, ¿dónde están las tarjetas mnemotécnicas? Ahí dice, palabras claves para la tarjeta mnemotécnica. En el inicio ella va, se va a guiar con dos palabras claves que son el saludo y el tema. En el desarrollo se va a guiar con las palabras problemática y alternativa de solución. Y en el tercer momento se va a guiar por la palabra agradecer y recomendar. Entonces, este es el trabajo que el niño me manda a partir de lo que escuchó en la televisión. La niña realizó su producto y este producto me envía a mí como madre. ¿Qué tengo que hacer yo como profesor? Voy a agarrar la evidencia y la evidencia fotográfica que me acaba de enviar la niña, me voy a revisar mi evidencia de aprendizaje. ¿Qué dice la evidencia de aprendizaje? Que la niña debe elaborar tarjetas mnemotécnicas para la presentación oral de su reportaje. En esta evidencia fotográfica, ¿están las tarjetas mnemotécnicas? Sí, puedo ver que ahí la niña ha seleccionado seis tarjetas mnemotécnicas para que se pueda guiar durante la elaboración de su, la exposición de su reportaje. ¿Qué más? ¿Cuáles son las condiciones que tiene esta evidencia? Miremos acá, dice criterios de valoración de la evidencia. Y aquí dice que debe, primero, organiza la información en tres momentos. ¿Dónde nos dice eso? Aquí, donde está la evidencia, dice que para ello organiza toda la información recolectada en tres momentos. En el inicio, ¿cuál es el criterio que nos piden que debe tener esta planificación? En el inicio, debe presentar el tema y un dato interesante. Entonces, me voy a mirar el inicio en lo que la niña ha considerado. Dice, saludar y explicar el tema y un dato importante. Y el dato importante es limpiemos el camino porque las ramas no se estorban. Ya me está diciendo que este reportaje va a tratar de limpiar el camino que está con árboles o ramas. Ya cumple el criterio de inicio. Vamos al criterio de desarrollo. Dice, va la información central, nos dice la evidencia de aprendizaje. Que el desarrollo debe estar, en el desarrollo debe estar la información central. ¿Qué ha considerado la niña en el desarrollo? Preguntar cómo trabajar en equipo, mencionar las dificultades que tienen los vecinos para transitar y además deben planificar el trabajo que van a realizar. Eso va a ir en el desarrollo de su reportaje. Y el criterio C nos dice que debe dar, en el final deben dar recomendaciones e invitar a la acción. Y acá nos dice, en el final, agradecer por su participación, dar recomendaciones y decir palabras motivadoras. Es decir, invita a la acción. ¿Podemos decir que esta evidencia cumple con los criterios de valoración o los criterios de calidad que esperamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumple o no cumple? Y para eso, estos criterios deben apuntar ¿a dónde? Deben apuntar al nivel esperado al final del ciclo, que no es otra cosa que el estándar de aprendizaje. ¿Y qué nos dice el estándar de aprendizaje? Nos dice que el estudiante se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, infiere el tema a propósito. He resaltado con rojo la parte hacia dónde está apuntando esta secuencia didáctica. Dice, se expresa adecuándose a situaciones comunicativas. Cuando el niño va a hacer su reportaje oral, va a expresarse adecuando su situación comunicativa, formal e informal. Y además dice que organiza y desarrolla sus ideas. Organiza sus ideas. ¿Cómo va a organizar? A través de tres momentos que está aquí, inicio, desarrollo y final. En torno a un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Limpiar el camino porque no se estorban las ramas que están en el camino? Entonces, ¿cumple con ese estándar o no? No tiene que cumplir necesariamente con todo el estándar. Pero sí, estos criterios de valoración de la evidencia deben apuntar hacia el estándar que queremos. Entonces, aquí tenemos, cuando uno recibe la evidencia, tienes que analizar la evidencia. ¿En función de qué? En función de los criterios de valoración que están en la misma evidencia. Aquí, entonces, ¿cómo voy a retroalimentar a partir de la evidencia? Acá tenemos la evidencia. Si bien es cierto, es una evidencia muy buena porque tiene los momentos, tiene las palabras mnemotécnicas que la niña ha propuesto. Además, tienen las ideas distribuidas en tres momentos. O sea, aparentemente, la niña ha logrado el propósito. Pero, ¿cuál es la dificultad? Acá el maestro identifica una dificultad. Dice, en el desarrollo, no ha considerado, en el momento del desarrollo, no ha considerado la forma en la que se organizarán para realizar el trabajo. Y vemos aquí en el desarrollo, dice, preguntan cómo trabajar en equipo. Mencionar las dificultades que tienen los vecinos para pasar. Y, además, planificar el trabajo que van a realizar. Pero no nos dice cómo se van a organizar. Lo van a hacer solos, cada cuánto de distancia se va a ubicar cada poblador. No nos dice si lo van a hacer en grupo o en un mismo espacio al mismo tiempo. O cuántos van a integrar, cuántos miembros de la familia van a integrar el trabajo. No nos dice. Entonces, el maestro revisa esta evidencia y se acaba de dar cuenta que lo que le falta a esta evidencia es la organización para realizar el trabajo. Entonces, ¿a dónde uno retroalimenta? Retroalimentas a la dificultad de aprendizaje que uno identifica en el estudiante. Y esa dificultad tiene que apuntar ¿a dónde? Al propósito. Acá no me voy a fijar si no hizo con mayúsculas, si lo puso acá. Esas son cosas adicionales que uno puede hacer. Pero aquí, la dificultad tiene que ser apuntando al propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el niño elabore, la niña elabore un reportaje oral considerando ciertos criterios de calidad de esa planificación de su reportaje. Entonces, en función de la dificultad identificada, la maestra va a brindar retroalimentación. Y en este caso, se apuesta por una retroalimentación reflexiva. Dice la maestra que hará lo siguiente. Felicita el trabajo. Hay que empezar a felicitar. Luego de eso dice, me dirijo al desarrollo, al desarrollo, porque ahí está la dificultad. Y pregunto, ¿cómo podemos saber de qué manera se van a organizar para limpiar el camino? ¿Lo harán en grupo? ¿Cada familia tendrá que limpiar cierto tramo? ¿Cuántos integrantes por familia podrán participar? Y luego que el niño responde a estas integrantes, se va a dar cuenta, ah, eso no está en la parte de mi desarrollo. Entonces, me falta incluir algo. Le dice la maestra, ¿cómo incluirías esto en el desarrollo de tu reportaje? ¿Qué nueva tarjeta mnemotécnica propondrías para esa parte que te falta? Entonces, la maestra escribe estas preguntas o llama al niño por teléfono y le dice, mira, he revisado tu evidencia. Me voy a centrar, lee por favor el desarrollo y ahí te voy a hacer algunas preguntas. Entonces, el niño se va a dar cuenta de su error cuando la maestra le brinde una retroalimentación por descubrimiento o reflexión en función del análisis de la evidencia. ¿Qué les parece? ¿Fácil o no? Entonces, cuando dejamos una actividad y además dicen que hay que dejar una actividad complementada y deberíamos preguntar, ¿cuándo entonces le dejo una actividad complementaria al estudiante? ¿Cuándo la actividad que me mandan Aprendo en Casa es demasiado fácil? Es decir, que mis niños van a hacer esa actividad con mucha facilidad, sin ningún problema, no pasa mucho tiempo y ellos ya tienen el resultado. Si yo veo que la actividad de Aprendo en Casa es muy fácil, yo voy a brindar una actividad complementaria para que esos niños tengan un mayor reto que todos. Por eso en la actividad complementaria hablamos de dos términos, que son la adaptación y la contextualización. Eso que hablamos la vez pasada. ¿Cuándo adapto? Cuando yo tengo niños con necesidades muy graves y que no van a entender la tarea, entonces yo lo hago más fácil el trabajo para ellos. O cuando tengo niños muy inteligentes, muy hábiles, adapto el trabajo para una lógica superior donde genere mayor reto en los estudiantes. Además, contextualizo cuando lo relaciono con los temas de mi contexto, incluyo actividades de mi vida, de la vida cotidiana de los niños para adaptar esta actividad. Entonces, ¿cuándo dejamos una actividad complementaria? Cuando el niño está en su zona de confort. Es decir, es fácil la tarea para él, no le complica la vida. Ahí tengo que adaptar para jalar mi actividad hacia la zona de aprendizaje. O ¿cuándo adapto? Cuando la actividad está en la zona de pánico. Es decir, es demasiado compleja que mis niños no pueden entender. Yo tengo que adaptar esa actividad, volverlo más fácil para llevarlo a su zona de aprendizaje. No es necesario que adaptemos todas las actividades y que enviemos actividades adicionales. Si la actividad que ya pasan por Aprendo en Casa cumple con las características que no es fácil ni es complicado y además se adapta a mi contexto, no tiene el maestro que enviar una actividad complementaria. Solamente, dice la norma, solamente envía actividades complementarias cuando la actividad no se relaciona con mi contexto y cuando se necesita adaptar a las características, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, la evaluación formativa en la retroalimentación de los estudiantes consiste en qué? En entregar información específica al estudiante para mejorar. Como han visto en la evidencia anterior, no el maestro no le manda otra actividad ni le dice cómo hacerlo, sino que le entrega información específica a través de qué? A través de interrogantes para que el niño se dé cuenta de su error. Dice también que la evaluación formativa busca que sea el estudiante quien corrija o mejore su desempeño. Hay que asegurarnos y garantizar que no sean los padres quienes hagan la tarea y hay que concientizar a los padres para que ellos también sean mediadores reflexivos y no sean facilitadores y hagan las tareas de los niños porque los niños no habrán aprendido. Y luego dice que la retroalimentación debe enfocarse en la tarea del estudiante y no en sus características personales. Eso es muy común que los maestros dicen, dan palabras de aliento, vamos, tú puedes, sigue adelante, he visto que eres muy ordenado, he visto que eres muy responsable. O sea, centramos la retroalimentación en características personales del estudiante y no centramos la tarea en el propósito de aprendizaje. Luego de eso, esta información de aquí sirve para los directores. Los directores dicen, también tenemos que acompañar a nuestros maestros, que hay que hacer acompañamiento pedagógico a nuestros maestros. Y para hacer acompañamiento pedagógico, el director necesita también revisar la plataforma. Dice, a ver, mañana voy a acompañar a mi docente tal y yo quiero saber qué tarea dejaron en Aprendo en Casa, a través de qué plataforma la maestra enseñó, cuál es el nombre de la secuencia didáctica que tiene esta actividad de Aprendo en Casa, qué actividad para el estudiante se ha propuesto en el Aprendo en Casa, qué evidencia de aprendizaje está propuesto ahí, la fecha de la transmisión de la secuencia, qué competencia y qué propósito de la experiencia de aprendizaje. Estas son un poco consideraciones previas que el director debe llenar para enmarcar su retroalimentación. Luego de eso pasa a registrar las evidencias del desempeño del docente en el trabajo remoto. Entonces el maestro tiene, el director tiene que saber que si su maestro se contacta con la estrategia de Aprendo en Casa. Es decir, que el maestro revise las secuencias didácticas de las plataformas. ¿Cómo sé si revisa o no el maestro las plataformas? ¿Cómo sé? ¿Qué evidencia me da a mí como director que el maestro lo está haciendo? El maestro debería tener su portafolio y en ese portafolio tener sus hojas de las actividades y el planificador de la estrategia Aprendo en Casa. Debería tener la guía de trabajo de la Aprendo en Casa. Entonces cuando yo le digo, maestro, ¿usted está revisando la plataforma? Me dice, sí, acá está mi portafolio. Mire, aquí esta semana se va a trabajar tales actividades, tales competencias. Entonces me da evidencia de que el maestro sí está revisando la plataforma. Además, si es que el maestro revisa las actividades dejadas a los estudiantes en las plataformas. Porque cada día se deja una actividad al estudiante para que pueda evidenciar su aprendizaje. Entonces el maestro tiene que revisar esa actividad. ¿Cómo sé que mi maestro está revisando esa actividad? Cuando también me muestra alguna evidencia y el maestro dice, miren, por ejemplo, en esta clase han dejado esta evidencia y yo ya empecé a revisar el propósito, mis criterios de valoración de la evidencia y que apunta a este estándar de aprendizaje. Entonces eso debería responder el maestro que revisa las actividades de aprendizaje. Luego, si mi maestro ha dejado actividad complementaria, es decir, ¿qué actividad adicional ha brindado mi maestro? Yo necesito tener evidencia. Entonces le pregunto a mi profesor, ¿y qué actividad complementaria usted ha propuesto? Y me dice, por ejemplo, una maestra decía, no, es que la actividad que pasaron a AprendeCase era muy facilito y mis niños lo hicieron. Ah, entonces, ¿qué actividad adicional usted lo ha propuesto? Y me debe mostrar alguna ficha, alguna lectura adicional, no sé, dependiendo de qué es lo que la maestra quiere hacer para que sus niños aprendan más. Y luego pone el director, ¿qué evidencia de aprendizaje ha sido enviada por el estudiante? Es decir, por ejemplo, el director recibe las fotos de su maestro, dentro de eso recibe esta foto que hemos analizado, el director pone ahí la foto y pone la necesidad de aprendizaje del estudiante que se ha identificado. ¿Para qué? Para que en función de eso, de cómo la maestra ha brindado la retroalimentación, dice ahí, también hay que registrar qué cosa le dijo el profesor al estudiante, qué preguntas lo hizo, o cómo hizo para que el niño se dé cuenta de su error. Eso anota el director en la parte inferior y entonces cuando hace acompañamiento al maestro, dice, maestro, he revisado su evidencia que usted me ha enviado, usted acá la necesidad de aprendizaje del niño es tal, y lo que usted le ha propuesto como retroalimentación es esto. Entonces, en función de la calidad de la retroalimentación, el director le va a sugerir a través de la reflexión cómo debería hacerlo de la mejor manera para que ese niño aprenda de manera reflexiva y no de manera elemental o descriptiva. Entonces, el maestro tiene cuatro cosas que hacer durante el aprendo en casa. Debe revisar las secuencias didácticas de las plataformas con las guías que ahí se proponen. Además, debe revisar las actividades que se dejan ahí para saber si va a dejar una actividad complementaria o no en función de que si esta actividad es muy fácil o muy difícil o no se relaciona con mi contexto. Entonces, ¿qué más debe hacer? Debe recoger la evidencia de sus estudiantes y brindar la retroalimentación a esa necesidad de aprendizaje que apunte al propósito. Y finalmente, debería este maestro organizar sus evidencias de su niño por niño, clase por clase, organizan sus evidencias, sus fotógrafos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que muchos directores están recibiendo fotos a gran cantidad de los maestros. Imagínense, tengo 30 niños y cada niño me reporta tres fotos de lo que ha trabajado. Y eso yo lo mando al director. El director tiene por aula 90 fotos. Y de todo su colegio tiene como mil, digamos, 500 fotos. Entonces, ¿cómo el director puede acompañar en ese proceso? Lo que tiene que hacer es diseñar una matriz como esta, brindar al profesor para que el profesor solamente envíe una evidencia de un estudiante, cómo le brindó la retroalimentación, cuál fue la necesidad y cómo le brindó la retroalimentación. Para que el director pueda planificar su acompañamiento en función de esa acción. Entonces, hay que encontrar una matriz de tal manera que nos permita organizar nuestras evidencias y no tener que aglomerar fotos a montones sin tener una estructura para eso. No sé, esta ficha a mí me parece muy interesante para que los directores y los profesores puedan llenar sus evidencias de su desempeño. Dice, ¿estoy haciendo o no? O estoy solamente revisando la actividad de Aprenda en Casa, lo mando al niño, el niño me manda la foto y yo lo mando la foto al director. Y ahí se acabó. No hay un análisis de la evidencia con los criterios de valoración, con la relación con el estándar de aprendizaje. No hay qué error identifico en el estudiante y cómo le brindo la retroalimentación. Eso sería un círculo interesante de un trabajo. Para que el profesor haga todo eso, entonces no hay que pedir planificaciones adicionales, sesiones adicionales que más se convierten en burocracia de la planificación y no realmente actividades esenciales para el trabajo. Luego tenemos aquí la evaluación. ¿Cuál es la ruta entonces para la retroalimentación que hemos visto hoy día? Ahora, ¿dónde empezamos? Que el maestro revisa la guía del docente. Ya llegó hoy día, ayer, ayer llegó la guía. El ministerio está enviando a los correos y el ministerio cuelga en su plataforma la guía los días viernes por la tarde. Entonces el maestro el sábado y domingo, en lugar de, como antes se sentaba a preparar sus sesiones de clases, sus materiales, ahora tiene que revisar la guía del docente. Luego, ¿qué hace? Entonces identifica el propósito, ese propósito en resumen que aparece ahí en la guía, para saber qué cosa va a lograr mi estudiante esta semana. Luego identifica las evidencias de aprendizaje de esta guía. A ver, ¿qué me piden? ¿Qué productos me piden? Y de acuerdo a esa evidencia, describo los criterios. Porque ya cada evidencia viene con sus criterios de calidad redactada. Yo simplemente tengo que desglosar esos criterios para saber que ese producto debe cumplir con estos parámetros. Luego, ¿qué debo hacer? Debo estos criterios asociar a mi estándar de aprendizaje del SIGMA. Este es mi estándar y estos son los criterios que me piden a cuál de esta parte del estándar está contribuyendo a esta actividad. Luego de eso, ¿qué tiene que hacer? Revisar la actividad dejada en Aprendo en Casa. Esto lo hace sábado y domingo, ¿verdad? Revisar la actividad ya es en la transmisión misma de la actividad. Se transmite por la televisión, entonces el maestro se sienta frente al televisor, escucha la clase y revisa la actividad que manda Aprendo en Casa para mi estudiante. Luego de eso, ¿qué hace? Si está muy fácil la actividad, ¿qué hace? Lo va a tener que adaptar. Si no se relaciona con mi contexto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a contextualizar y se lo envío a mis niños. Envío a los chicos y si la actividad de Aprendo en Casa está muy bien, no necesito enviar nada. Simplemente recordar, chicos, hagan sus trabajos que se han propuesto en Aprendo en Casa. Luego de eso que los niños trabajan, me mandan su evidencia. Entonces el maestro recoge la evidencia del estudiante. Sus fotos más importantes. No necesito tres, necesito una buena foto del trabajo. Entonces analizo mi evidencia, recibo la evidencia, identifico la necesidad de aprendizaje de la evidencia, pero esa evidencia, ¿en función de qué lo reviso? En función de los criterios que me he planteado. Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y cuando paso por los criterios, me voy a dar cuenta qué cosa le falta a esa evidencia. ¿En qué ha cometido el error el estudiante? ¿Para qué? Para que cuando yo identifico la evidencia, le doy la retroalimentación formativa. Es decir, como ya me di cuenta del error, le llamo al niño y le digo, mira tu trabajo que has presentado, acá, ¿qué has querido decir? ¿Por qué has hecho de esa manera? ¿Cómo podemos? Ya es una retroalimentación. Si lo hace de manera sincrónica a través del WhatsApp, hacemos una videollamada. O de repente mis niños, como 10 han cometido la misma dificultad, con los 10 niños me siento a través del Zoom, a través de la videollamada, y les doy la retroalimentación grupal. Nos cabe aquí la retroalimentación grupal e individual dependiendo de las necesidades particulares o necesidades grupales que los estudiantes hayan ocasionado. Bien, entonces esto es nuestro trabajo de hoy, maestros. Es hablar sobre el análisis de la evidencia. El director como docente y el docente tienen que saber cuál es la ruta para la retroalimentación. ¿Cuáles son mis procesos de actuación de mí como docente? No necesito planificar. La planificación ya está hecha, vuelvo a decir. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Cuatro cosas importantes. Revisar las secuencias didácticas de la plataforma con la guía y la programación, las competencias y todo esto que nos manda. Analizar eso. Luego revisar la actividad que dejan en Aprendo en Casa. Eso ya sentándome frente al televisor o escuchando la radio o la web. Luego de eso contextualizar o adaptar la actividad si es que es necesario. Enviar la actividad al estudiante. Recoger su evidencia. Y cuando yo recojo su evidencia, ¿qué hago? Lo analizo en función de qué? De los criterios de valoración de la evidencia. Y envío mi retroalimentación reflexiva en función de la necesidad de aprendizaje que identifico. Bien, maestros. Eso ha sido nuestro trabajo del día de hoy. Me pueden seguir a través de mi página de Facebook. Ahí me encuentran como César Vela Verde. Ahí vamos a estar haciendo nuevas ponencias. Por ejemplo, el viernes 3 tengo otra a través del suteo regional de Mainas. Y el día 7, con mucho agrado, en la semana del maestro, voy a estar en la derrama magisterial. Y vamos a compartir la mesa con el ex ministro de Educación, Idle Bexler. Él hablará desde la política educativa, desde la mirada del país, de la mirada global. Yo centraré mi reflexión desde la práctica en el aula y desde la reflexión y desde la mirada del maestro de aula. Entonces, yo creo que va a ser una tarde interesante. Les voy a pasar la invitación a través de mi Facebook y nos encontramos nuevamente. Gracias por escucharme. Buenas noches. Vamos a... Gracias también, profesor César. Gracias por el apoyo incondicional para llevar hasta nuestros maestros y maestras, auxiliares de educación, las diferentes capacitaciones que está dando. Gracias también a la participación de los diferentes profesores de todo nuestro país. Ahora hemos tenido participantes de todo nuestro Perú. Y gracias también a nuestros colaboradores en los controles para poder hacer... Los que son los que hacen posible para poder hacer llegar esta capacitación virtual. Profesor Vela, hay preguntitas que han hecho los profesores para que pueda responderlas. A mucho gusto. Gracias, profesor. Hay una pregunta, dice, ¿La retroalimentación solo está dirigida a la dificultad o también se puede realizar sobre las fortalezas? ¿Logros mostrados por el estudiante? A ver, cuando yo retroalimento, la misma palabra de retroceder para volver a alimentar, es sobre la necesidad que yo identifico. Y la rúbrica nos dice claramente, frente a la necesidad, pero si mi niño no tiene ninguna necesidad, yo como maestro debo plantear un reto, es decir, de alta demanda cognitiva que le permita al niño explorar y poner en evidencia sus capacidades superiores que ese niño ha desarrollado. Entonces, retroalimento la dificultad, pero también genero retos para que el niño pueda aprender más de lo que uno espera. Hay que tener en cuenta también, profesor, de las inteligencias múltiples, ¿no? Así es. Y eso debería ser las actividades complementarias, por ejemplo, deberían ir en función de las inteligencias múltiples que yo identifico a mis estudiantes. Si mi estudiante sabe cantar muy bien, me podría hacer un reportaje cantado y no un reportaje hablado. Entonces, porque puedo potenciar ese talento también, ¿no? Claro. Vamos a otra preguntita. Dice, ¿se retroalimenta para mejorar la evidencia o para mejorar el aprendizaje? Bueno, esa pregunta está ligada ahí, ¿no? Claro, la pregunta anterior. Siempre al aprendizaje. La evidencia es cómo me va a demostrar el estudiante que esta, perdón, la evidencia es cómo me demuestra el estudiante que si ha logrado esta competencia que quiero y qué características tiene esa evidencia, ¿no? Pero la retroalimentación va en función del aprendizaje que el niño manifieste. No. que el ministerio le envía, incluso ya le pone por días qué actividad va a trabajar, qué competencia, entonces no necesita usted hacer otro planificador adicional, porque eso ya es bastante claro, si usted a este planificador lo puede alimentar con nuevas propuestas más interesantes que no se ha podido contemplar aquí, yo creo que es bienvenido, pero si no, a veces los maestros estamos siempre queriendo hacer cosas y complicándonos la vida, cuando lo esencial es velar porque el niño aprenda realmente, brindar la retroalimentación continente, objetiva, puntual, de tal manera que el niño aprenda esa pequeña actividad que lo han dejado, que lo aprende bien, pequeñas cosas, pero buenas, a pretender muchas cosas que no aportan realmente al cliente. Claro, tiene mucha razón profesor, a veces solo queremos llenar documentos y que el file esté grueso, ¿no? Así es. Y es el mejor, pero no es así, a veces no atacamos la verdadera, el verdadero problema. La esencia es que el maestro debe tener su portafolio, y la próxima ponencia va a ser justamente estrategias para elaboración del portafolio, pero ese portafolio que tenga realmente las evidencias de los niños y las formas como yo estoy retroalimentando, y que le dé pautas al director para que me pueda acompañar a cómo hacer mejor. Por eso es que a mí me preocupa mucho que yo, si bien es cierto, coincido con el SUTEP en muchas cosas, y he participado en muchas luchas que hemos hecho, pero cuando decimos no, hay que solamente recibir los informes a fin de mes, eso yo me preocupo porque digo, si yo soy director y yo quiero acompañar a mi maestro y saber cómo está retroalimentando y ayudarle a mejorar su práctica. Yo como director no puedo esperar el fin de mes para recién tomar las medidas directivas. Entonces yo como director necesito que mi docente me reporte semanalmente evidencias como arretoalimental para que yo pueda organizarlo y luego devolverle al maestro una retroalimentación reflexiva para que él pueda mejorar su práctica. Entonces yo creo que no hay que cerrarnos y solamente el informe de cienso mensual, sino reflexionar sobre la importancia pedagógica que tienen los informes de proceso que nos permiten medir si nuestros estudiantes están deducando o no. El informe de fin de mes es un informe de tipo administrativo para justificar nuestro pago y que el ministerio nos pague. No tiene un sentido formativo. El formativo lo da el proceso y ese proceso necesita ser represionado y el director necesita recoger evidencia. Pero tampoco un director que exija un montón de información que no lo van a usar. El director tiene que pedir a sus maestros la información puntual, precisa, concisa que necesita para organizar su retroalimentación y poder acompañar a su maestro y sus estudiantes en ese proceso de aprendizaje. Tampoco es que me pidan planificaciones, sesiones, me pidan un montón de cosas que simplemente pasan al archivo y se amontonan ahí y no tienen una importancia pedagógica. Yo apuesto por la importancia pedagógica, pero tampoco no sabemos qué tiene que ser una vez al mes, ¿no? Sí, claro. Gracias, profesor. Entonces, debe hacerse los informes semanalmente, ¿no? Y hay que dar en cuenta que también la mente está fresca, ¿te acuerdas de qué has retroalimentado? Y eso es lo que sirve realmente, ¿no? Así es. Ajá. ¿Qué es esto? Porque se está convirtiendo esto en uno, al nivel nacional, los maestros dicen, ya no voy a presentar mi informe, la ley no me exige. No, es que hace, el maestro se hace porque la ley lo obliga, es un pensamiento heterónomo, es un pensamiento convencional. El maestro crítico entiende, eso nos habla en la ponencia pasada sobre la importancia que tiene esto, y siendo importante para la formación, no espero que la norma me diga, sino mi propia ética y mi propia función, cuando me demanda, ¿no? Claro, esa es nuestra función, ¿no? A eso nos debemos nosotros, a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia y la comunidad educativa en general, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, profesor César Vela, de nuevo. Por favor, permíteme, he visto que ha comentado nuestro amigo Rubencito Diestra, él es especialista de primaria de la UGEL 04 de Lima, y seguro comparte conmigo, hemos trabajado juntos, comparte este apasionamiento. Un saludo fraterno para él, también un director del Datén del Marañón, Marco Antonio, que también siempre está pendiente con muchas ganas de hacerle. Gracias a Cajamarca, a Telecita, que nos permite llegar a los maestros, y con gusto estaré con ustedes cuando me lo pida. Muchas gracias, profesor. Le tomamos la palabra, no va a ser la última vez que le tengamos presente, entonces ya estamos coordinando para una próxima actividad. Muchas gracias, profesor César Vela, muchas gracias, maestros de Cajamarca, se les agradece, gracias por la participación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.